¡Nadie, nadie, nadie! El presidente Nayib Bukele cumple cuatro años en el poder en El Salvador. Según las encuestas, nueve de cada diez salvadoreños aprueban su gestión, sobre todo por su guerra contra las pandillas. Sí, el presidente Bukele a mí me parece bueno porque en el aspecto de la seguridad andamos seguros, se ve que la gente anda más tranquila. La campaña en contra de las pandillas ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos. Ya que desde hace 14 meses se instauró un régimen de excepción, que permite a la policía y al ejército hacer arrestos sin orden judicial. La medida fue aprobada por el Congreso a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas en marzo de 2022. Las positivas y las negativas que ha hecho, entre ellas está no respetar los derechos humanos de las personas. El gobierno denuncia que las pandillas mantienen el control del 80% del territorio del país y se financiaban con masivas extorsiones, sicariato y tráfico de drogas. Tras la campaña, los homicidios cayeron en 2022 a una cuarta parte de la cifra de 2019. Han sido detenidos casi 69 mil presuntos pandilleros, de ellos unos 5 mil han sido liberados. Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40 mil reos, la prisión más grande de América, con un severo régimen de reclusión. La ONG Cristosal denuncia que hasta abril más de 150 reclusos murieron bajo custodia del Estado, pero el gobierno defiende su gestión. Cada caso se está analizando, pero son medidas excepcionales dentro de un momento excepcional que se está viviendo. Y pues digamos que las soluciones, como le digo, pues también tienen que ser excepcionales y vamos a construirlas. Ese es el afán del señor presidente y esa es la razón de que me hubiera, pues digamos que postulado en este cargo y además creado esa comisión. Bukele, publicista de 41 años, con el apoyo del Congreso, destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más alta instancia judicial del país, y al fiscal general, así como a un tercio de los 690 jueces en el país. Estados Unidos, la ONU y la OEA llamaron a El Salvador a respetar la separación de poderes. El mandatario consiguió que la Corte Suprema lo habilitará para buscar la reelección en 2024, aunque la Constitución lo prohíbe, generando un debate sobre si la medida es legal. Ha sido un cambio enorme, así es que si él se reelige, estamos con él. Esa es la situación y yo creo que vamos para mejor porvenir para El Salvador. Otra medida polémica de Bukele fue que en septiembre de 2021, El Salvador fue el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto con el dólar, que circula desde 2001. Pero la cotización de la criptomoneda se desplomó y ha tenido poca aceptación. El Salvador fue el primer país en la ciudad de Uruguay.